Y nos referimos a este accidente sucedido en la zona de Carmen de Areco, donde cuatro personas perdieron la vida, efectivos policiales, pero afortunadamente hubo otros policías y efectivos policiales que lograron salvar su vida. Y es el caso de una de las uniformadas, estamos en contacto con su pareja, que es Luciano, y que gentilmente nos atiende a esta hora, esposo de una de las policías heridas, y que entiendo ha sido dado de alta en las últimas horas en aquel tremendo accidente en Carmen de Areco. Luciano, un gusto, un placer, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Gracias por estar allí a atendernos. No, no, por favor, por favor, faltaba menos. En principio, Luciano, ¿sabes cómo se encuentra tu esposa? Ella viajaba en ese micro en aquel día sábado. Exactamente, bueno, a ella ya le dieron el alta, el día lunes a la tarde, junto con el resto de los compañeros, ahí quedaba internado. Y nada, ahora en casa, comenzando con la recuperación, con todos los tratamientos que disponen los doctores que brindan la ARD. ¿Podemos dar el nombre de tu señora, el cargo y la tarea que realizaba o que iba a realizar? Si se puede dejar... De lado, lo dejamos, lo dejamos de lado. Pero, digamos, ella integraba la dotación que viajaba justamente al norte de la provincia. Exactamente. Ellos tenían que asistir el día sábado un partido por ascenso en San Nicolás. Sí. Y el domingo tenían que viajar a Tigre porque había un partido de descenso, todo referente a la B Nacional. Luciano, ¿qué te ha comentado ella? ¿Qué se supo de aquel hecho puntual al momento de la colisión? ¿Qué te pudo traducir? Mira, en el caso puntual de ella, ella venía dormida, o sea que prácticamente ella se dio cuenta del accidente una vez producido y una vez que le sacaron el vehículo del minibus, pero el choque fue justo en el cruce de lo que es la ruta 51 con la ruta 7, que es un cruce, que es una cruz básicamente, y vieron contra la parte trasera de un camión de transporte de combustibles de YPS. Ajá. ¿Qué es de la mecánica? Obviamente, al estar descansando, no supo absolutamente nada. No, 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 ella no. Ella cuando se despertó y tomó conciencia de lo que había ocurrido, ya, digamos, estaban todos afuera, ya habían sacado a toda la gente del minibus y estaban llevándolos al hospital. ¿Cuántos efectivos eran, Luciano, que viajaban? Viajaban 19 efectivos, en total, incluidos los choferes, que también son policías, que pertenecen al mismo cuaderno de caballería. Totalísimo, de verdad. ¿Cuándo tu señora toma conocimiento de la tragedia en sí? Mira, el accidente fue alrededor de las siete y media de la mañana y a mí mi señora me está llamando ocho y media de la mañana comentando, o sea, totalmente desconocida ida de lo que sería el tiempo y lugar, llamándome que había tenido un accidente, bueno, y que habían fallecido compañeros. Ahí tomamos conocimiento en mi casa. Y, bueno, lo bueno de todo esto es que a las cuatro de la tarde de ese mismo día ya en servicios sociales de la policía estaba recorriendo casa por casa de todos los familiares, de las personas que habían quedado en el hospital. ¿Por qué? Porque de los diecinueve no todos sufrieron heridas. Hubo la gran mayoría, digamos, los que venían del minibus, de la parte del minibus hacia atrás, del medio hacia atrás, la mayoría de ellos tuvieron golpes o raspones. Entonces a todos ellos le dieron el alta el mismo sábado al mediodía. O sea, de los fallecidos, las personas con mayor grado de lesión iban en el sector delantero del micro. Exactamente. Las personas fallecidas iban de la línea del conductor hasta la segunda línea de asientos del minibus. Al impactar de lleno contra el colectivo, ellos fueron los primeros que salieron despedidos hacia adelante y los que fallecieron. En todo el sector de donde estaba mi señora es donde sufrieron las quebraduras o, digamos, sobre otros tipos de lesiones porque estaban más alejados y estaban los bolsos que habían colocado en una fila de asientos intermedia para acomodarlos y eso fue lo que les amortiguó el golpe a muchos de ellos. Luciano, ¿ustedes reciben acá en Bahía? No, 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 nosotros somos de punta alta. Bien, de punta alta. ¿Y tu pareja qué tipo de lesiones recibió? Mira, ella lo que tiene fracturó el homóplato porque impactó de lleno contra la butacada delante de ella. Con el cuerpo al venir dormida, impactó de costado y se quebró la parte superior del homóplato del lado derecho. ¿Y cómo se encuentra psicológicamente ella? Mira, es todo un tema porque por momentos se está bien por momentos se pone mal o sea, ella es una persona que es muy activa y de repente ahora se encuentra totalmente inmovilizada o sea, no inmovilizada se encuentra incapacitada de poder hacer todas las cosas que hacía antes por sus propios medios entonces eso es lo que más bronca le da a ella de no poder desenvolverse como se desenvolvió antes y después sí tiene momentos en los cuales se acuerda de todo lo sucedido y se pone mal después está bien pero uno trata de hacerle entender de que vea la magnitud de lo que fue el accidente y de los resultados que ocurrieron en ella o sea, al tremendo accidente gracias a Dios ella tuvo una lesión leve si se puede llamar entonces hay que tratar de enfocárselo por ese lado después hay otros compañeros que están un poco más comprometidos en cuanto al tema del golpe pero en líneas generales están todos iguales o sea, están todos muy bajoneados Luciano, después del hecho comienzan a hacerse algunas preguntas incluso hay legisladores que están pidiendo información al gobierno acerca de este tipo de traslados ¿qué tenés para decir? A ver, la respuesta que nos dieron a nosotros desde la parte de caballería es que, bueno, ellos al ser policías de la provincia tienen que cumplir en su jurisdicción que es toda la provincia de Buenos Aires el motivo por el cual nos dijeron a nosotros de que habían viajado a cubrir ese partido es porque el resto de las dependencias de caballería la mayoría o gran parte de los efectivos están todos abocados a brindar una colaboración con la tragedia de Gessen de Gessen desde el edificio entonces, como ante el evento deportivo que tenían que cumplir faltaban esta cantidad de efectivos empezaron a bajar, vamos a decir en el listado o de las caballerías a ver cuál era la dependencia que tenía la cantidad de efectivos suficientes como para poder asistir al evento O sea, a ver si entiendo Luciano si no ocurría lo de Gessen probablemente ni tu esposa ni esa delegación viajaban a San Nicolás Exactamente, exactamente si no ocurría la tragedia que es el que les destinó una cierta cantidad de efectivos de acá de Bahía no viajaban el tema es que de Bahía generalmente siempre piden efectivos cuando suceden grandes eventos porque es una de las dependencias que mayor cantidad de efectivos tiene Entiendo, entiendo o sea, pasamos de una tragedia de Gessen lamentablemente a otra tragedia Exactamente, sigue siendo una tragedia inesperada es, qué sé yo a veces, a veces no le gusta a uno como es la metodología pero entiendo que las obligaciones y los deberes que tienen que cumplir o sea, yo como familiar a mí no me gusta que ellos y sus compañeros salgan la noche anterior para cubrir el evento y que termine el evento y después tengan que regresar pero entiendo que históricamente siempre se trabajó así en la policía y es la metodología que ellos tienen para trabajar Ahora Luciano, esto ¿cuán común es que hagan este tipo de viajes y tantos kilómetros? Mira, según lo que nos comentaba desde Caballería años anteriores hacían cuatro o cinco viajes al mes de estas características es decir, de viajar a destinos alejados de Bahía Blanca y en lo que va del año 2024 solamente hicieron cinco o seis esto quiere que era el sexto hicieron en todo el año A la zona norte de la provincia En general, o sea Caballería viaja a cualquier destino de la provincia Claro, pero no es lo mismo 200 kilómetros o 300 que 800 a eso me refiero Claro, sí, sí, sí No, no Así, grandes viajes a grandes distancias creo que este era el primero o el segundo que sucedía en el año porque ya había pasado uno que tenían que cubrir también un evento deportivo hace un tiempo Claro Hablando mitad de año para abajo viajaron una vez pero después Sí, es todo cercano Ahora, pensaba Luciano el partido se jugó igual y la tragedia ocurrió antes del partido obviamente Exacto ¿Cómo fue la logística entendiendo de que había cuatro policías muertos y una decena de heridos? Mirá que se haya jugado el partido a uno le molesta Ajá A uno le molesta en lo particular, ¿no? Sí, sí, sí Molesta porque hay que estar demostrando cero empatía por parte de las personas que solicitaron a los efectivos que son los que organizan los partidos Cero empatía porque si vos te estás mandando 20 personas 800 kilómetros para que te venden a resolver los kilómetros que te puedan hacer la cinchada y toda la gente del partido de fútbol si vos no querés que te rompan tu casa y llamás a la policía y la policía tiene esta tragedia lo mínimo que tienen que hacer es suspender el partido por respeto a los familiares y a las víctimas de los que fueron a brindarte una mano eso para mí en lo particular me pareció patético después en cuanto a lo que es el cuerpo de caballería la verdad me tengo que sacar el sombrero porque más allá de la tragedia que sucedió desde el momento uno estuvieron dando una mano en todo lo que podían a mí me tocó no la suerte pero me tocó el tener que hablar con el jefe de caballería de acá de la zona de Bahía Blanca porque tuvimos un inconveniente para poder trasladar a mi señora y a los compañeros que habían quedado vamos a decir internados en observación porque tenían esas sesiones intermedias y la verdad que si no fuese por la intervención de ellos a todos los que estaban internados los iban a agarrar los iban a dar de alta desde Carmel de Areco y los iban a enviar a la casa para que empiece con tratamientos ambulatorios entonces ahí sí la parte lo que es la parte humana de la policía llámese servicios sociales o llámese jefe de la policía estuvieron de 10 porque se sacaron las jerarquías todos y eran uno más del montón eso fue lo que nos reconfortó un poco por decir bueno estamos tan lejos y no nos dejaron tirados inclusive también se acercaron autoridades de caballería de las caballerías de la zona a brindar asistencia al principio a uno le molestaba el hecho de que por qué no estaban presentes esas autoridades de Bahía pero después viendo cuando uno llegó acá a Bahía Blanca viendo el panorama general de todo lo que estaban abarcando todo lo que estaban digamos tratando de resolver se entendió un poco más porque ellos acá se tuvieron que hacer cargo de ir a decirle a los padres o a los familiares de los fallecidos tuvieron que ocuparse de un montón de otras cosas que uno estando allá capaz las pasa por alto porque está abocado a tratar de ayudar a su familiar Comprendo Luciano tu señora entonces fue dada de alta hace pocas horas ¿cuál es cómo es la etapa de tratamiento de recuperación? ¿qué le han dicho los médicos? Mirá bueno a ella le dio un día de alta el lunes está en casa con un cabrestillo ahora está tomando analgésicos y el turno que le asignaron de la ART lo tenemos para el día lunes a la mañana o sea acá viene la segunda batalla que es digamos apurar a la ART para que trate de brindar los turnos lo más rápido posible porque está en casa inmovilizada con analgésicos ahora le toca el turno recién el lunes a la mañana a la mañana